Yo soy un trier, aleluya, puedo decir hermano por favor, del lugar del Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar, la dulce presencia de Dios que está en este lugar, del Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Si quieres sentir tú también como Dios, la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir tú también como Dios, la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!